El dolor y me levanté Y aprendí loco de mi vida que ya está Sin avisar Abro la puerta y te encuentro arrepentido de verdad Como yo iba a imaginarme que vendrías a mi bar A tratar de hacerme daño y volver a molestar Me hecha Fuera de ti Dame la vuelta Lo que nos da menos de ti Cuando sufrí, cuando me dijeron Si te creías Que tu cosa sobrevivir o no lo veo Yo viviré Mientras te sirva el amor Por decir ya no me daré Según la vida que pido Tengo mucho amor de tanto viviré Yo viviré Hoy sobrevivo Yo no me rindo Nadie me para Hoy digo basta Hoy sobrevivo Hoy es mi tiempo Sé que yo puedo Y sobrevivo Me pierde arrepentirme Yo estoy mejor Pensaste que era terrible pero yo no lo soy Creíste que sin ti yo me moriría Creíste que sin ti yo fracasaría Pensaste de seguro que te iba a extrañar Que dice que de mí tú se íbamos a burlar Pensaste que sin ti me derrumbaría Pero yo sigo así Pero yo sigo así Y que positiva I'm a survivor Y no me digo I'm not to stop I'm a warfighter I'm a survivor I'm gonna make it I'm a survivor Keep on surviving Conconarás A be sure Mientras exista el amor Por decir ya no me daré Tengo una vida que vivir Y tengo mucho amor Que ahora yo viví Yo viví Yo viví Hoy sobrevivo Yo no me rindo Nadie me para Hoy digo basta Hoy sobrevivo Hoy es mi tiempo Sé que yo puedo Y sobrevivo I'm not to die I'm not to die Mientras exista el amor Por decir ya no me daré Tengo una vida que vivir Tengo mucho amor Que ahora yo viví 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 Báinado Pero con Kids Y viví Y viví Viva 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 ¡Gracias!